No conformes con dañar atractivos turísticos del malecón, no conformes con no cuidar sus especies en veda, no conformes en no reprender a sus hijos por realizar actos vandálicos y asaltos. Algunos habitantes y visitantes del puerto de progreso parece importarles poco el desarrollo de su comunidad. Juzgue usted estas imágenes. Pesa los esfuerzos de las autoridades por mantener un puerto limpio libre de basura, estos malos ciudadanos prefieren vivir entre la sociedad que recoger sus desperdicios y depositarlos en los diversos basureros colocados a lo largo y ancho de las zonas turísticas de esta comunidad porteña, tal como sucedió este fin de semana, tras haberse realizado un evento musical en el malecón de Puerto Progreso. Las imágenes causaron indignación en las redes sociales y ocasionó una serie de opiniones divididas sobre el comportamiento de algunos malos ciudadanos. La pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿Acaso es de las cerveceras? ¿Acaso son de las autoridades o es de la misma ciudadanía? ¿Usted qué opina? Con información de Eclipse Noticias, Wilbert Chau.